Una de las más escalofriantes leyendas urbanas, la chica de la curva, un fantasma atormentado que buscaba venganza en la curva en la que fue atropellada. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche, cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marcharse a casa. Fuera, en la calle, había anochecido hacia un buen rato. El viento soplaba con fuerza, antes de cerrar la oficina con su llave. Tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos, tras cerrar la puerta, hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo, se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezó a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo. Un viejo renaul verde oscuro que pesó los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto, y en breves segundos, una luz se encendió en el cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su casa. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta, a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada a las afueras de la ciudad. Decidió encender la radio para que el trayecto sea más apetecible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal, por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por ese camino. Más cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado, y apenas había iluminación. De hecho, se habían producido en ella varios accidentes en los últimos años, algunos de ellos mortales. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en la curva se aparecía una mujer vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a ese tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvo la radio y el sonido del motor, y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en un arsén sin saber bien para qué era, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor, y el golpeteo de las gotas de la lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado de todo el hormiguero que tenía en el estómago. Su insertindubre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche, se dio cuenta que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí. El vehículo solo tenía dos puertas, y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada, desde allá hacía varios días, y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente, frenó en seco, y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera un fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobo se giró, balbuceando le preguntó a la mujer, que quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló ninguna palabra. Su mirada seguía perdida, Dios sabe dónde. No podía ser, no podía estar allí nadie, no podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche, y echar un vistazo desde afuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Hació la palanca de la puerta con las manos, dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero, le presionaban impidiéndole el paso del aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor, y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas, y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la conciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué, hasta que la mujer aproximó sus labios, y dijo con una voz carente de expresión, Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas? Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. Gracias. Gracias.